de la Cámara Peruana a esta nueva fiesta cultural en el Perú esta es la vitrina más grande culturalmente hablando en todo el Perú y es esperada incluso por vecinos y vecinas de Ecuador, Bolivia y esta febrera es tan internacional que hay visitantes de otros países para comprar libros Buenísimo, Boris, ¿cuáles son las principales atracciones que tenemos? Bueno, para empezar, informarles a nuestros televidentes se va a realizar, como decía Reynaldo, desde este miércoles 20 hasta el 2 de agosto en el Parque de los Próceres de Jesús María Así es, en la cuadra 17 de Salaberry esta es la feria más internacional que hemos tenido hasta el momento mide 12.000 metros cuadrados 78 escritores y escritoras de diferentes países Son 280 stands 280 stands, 150.000 títulos de libros 23 países participando tenemos a un presidente que va a presentar un libro al presidente Rafael Correa va a presentar un libro Los empresarios de Argentina Libro de su autoría Así es Y va a venir también la presidenta de Argentina Sí, y va a visitar la feria con un grupo de empresarios editoriales argentinos eso es muy bueno porque no solamente es un intercambio cultural sino también económico, empresarial ¿Cuál es el título del libro del presidente Correa? Es de Banana Republic a la no república Es un libro muy interesante es un libro geopolítico de identidad, de soberanía, de la región que analiza su propia realidad ecuatoriana pero además de la región Muy importante Bueno, vamos a tener de todo el lema es las palabras cuentan y creo que para las personas que nos están viendo tienen que saber que no solamente está enfocado en quienes consumimos actualmente libros o que nos gusta mucho leer sino también para los más pequeños para la idea de fomentar la lectura en los menores ¿Cómo se va a promover esto? Mira, en 14 días el año pasado tuvimos 235 mil visitantes Este año queremos superar la cifra y llegar a 250 mil en 14 días también Esa cifra dice algo, ¿no? No es solamente la gente que le gusta leer es la gente que tiene una curiosidad además por llevar a sus hijos e hijas a que se pasen por la feria porque hay una serie de áreas de entretenimiento juegos de todo tipo, ¿no? Y la literatura infantil también ha crecido mucho en los últimos años Así es Me refiero a la producción que hay de literatura para niños En la producción y el consumo, ¿no? Un tercio del consumo de la feria y un tercio de la feria también está dedicado al tema infantil Cuentacuentos, títeres Va a estar Miss Rosy, Juan Luis Danmer Va a haber un bosque muy hermoso hecho por Polifonía Editores donde los chiquitos, las chiquitas van a jugar por ahí van a pasear Es el vagón infantil, el arte de transporte también También, ese es el vagón infantil gracias a la Municipalidad de Jesús María tenemos el famoso vagón del parque donde se va a transformar en un lugar para hacer talleres Tenemos a Pepe, a Cabana, a Cohashi que se va a pasear con una bicicleta y va a contar cuentos dentro de la feria, ¿no? Y además concursos, ¿no? Y también para los más pequeños, para saber cómo van aprendiendo Así es, hay concursos y además para todas las familias hay un sorteo de 10.000 soles en libros al final de la feria Los menores de 12 años no pagan los mayores de 65 tampoco Va a haber conciertos con Susana Abaca Lucho Quequesana y todo por el precio de 3 soles Yo creo que en ningún lugar van a encontrar este tipo de oferta con 460 actividades culturales de entretenimiento, conciertos, talleres de todo tipo Ustedes que siguen estos temas tan de cerca ¿Qué impacto ha tenido sobre el hábito el cultivo de la lectura las nuevas tecnologías de información? Nos han ayudado, ¿no? Contrariamente a lo que algunos profetizaban como la desaparición del libro de las aulas en las escuelas Claro, decían eso, ¿no? Cuando apareció la televisión también decían eso, ¿no? La gente se va a embrutecer o ya no va a leer, ¿no? Pero no, apareció la televisión ayudó más bien que la gente lea más En igual manera aparece internet y los jóvenes están más bien buscando buscan el dato en internet ¿Quién no va a Wikipedia? ¿Quién no va a Google, no? Pero luego se refieren y buscan un libro Eso es interesante, ¿no? Y ahora van a aparecer los libros electrónicos No está mal, está muy bien La idea es leer, ¿no? Por el momento en el Perú todavía vivimos de los libros de papel pero mañana más tarde vamos a pasar a otras formas A propósito, perdón que te interrumpa Reynaldo pero ya que estás hablando de las nuevas tecnologías además en la feria para todos los que nos están viendo van a poder tener todas las actividades que se realicen en tiempo real a través de las redes sociales como el Facebook, Twitter y el mismo YouTube Así es ¿Cuál es la página web para que todos puedan estar acá? www.cpl.org.pe Te dé su conferencia también más también en televisión cuando se presente Susana Vaca, etc. Pero les invitamos a que vayan porque son 12 más de una hectárea de entretenimiento de diversión, de cultura, de arte además van a comer rico van a pasear bonito van a tomar un café se van a encontrar con amigos, amigas hay seguridad hay estacionamiento hay de todo y son 14 días que es una buena posibilidad para las fiestas matrianas Bueno, quizás como mejor quizás como mensaje a nuestros televidentes la mejor manera de cultivar la lectura de nuestros hijos es que nos vean leer y leer con ellos Sí, porque sucede que los papás las mamás se quejan de que mis hijos no sé por qué me salió así no sé por qué mi hija se embarazó no sé por qué a mi hijo le gusta el trago pero eso es justamente porque hay que darle un mensaje claro de ambiciones de aspiracionales ¿no es cierto? Si el niño la niña o el joven ve a su papá y a su mamá revisar libros comentar sobre un libro más que chismear lo que pasó en la esquina sino sobre lo que de qué trata Harry Potter o por qué en 100 años de soledad esta familia Buendía se portó así de qué se trata por qué Colombia es así por qué Perú es así por qué Brasil es así de alguna manera vamos a fomentar el gusanito de la duda en ese joven esa joven y hacer del libro además un encuentro familiar que no lo vean todo como película sino que primero lean pero también la película ha ayudado que la gente lea pero muchas veces pasa cuando preguntas a alguien ¿has leído tal libro? te dicen no, pero he visto la película pero de algo se empieza mañana más tarde de todas maneras llega el libro el ejercicio de la lectura pues permite el desarrollo de la abstracción ¿no? y todos los conceptos importantes son abstractos el amor, la democracia, la libertad todo es abstracto y si no leemos aparte de este programa se dice que la televisión es plana ¿no? que en cambio el libro la lectura tiene una profundidad claro ¿por qué? porque mi personaje por ejemplo los personajes que yo veo en tal novela por decirte La ciudad de los perros no va a ser lo mismo de tus personajes que tú creas en tu cabeza en el cerebro de otra persona ¿no? entonces cada persona se vuelve un inventor era un inventor de esa ficción también participa del libro ¿no? autores nacionales antes de despedirnos que van a participar muchísimos muchísimos más de mil ya Oscar Colchado en fin Eloy Jaurey presenta un libro Alonso Cueto Miguel Rubio Eloy Jaurey Pedro Planas en realidad tenemos hay de todo para consumir todo y ojo y ojo que el invitado de honor es Venezuela Venezuela es el país invitado de honor trae un concierto trae gente muy interesante la colección Ayacucho que es muy apreciada sociólogos sociólogas poetas va a venir un poeta que se llama William Osuna y va a hacer un taller de poesía que se llama ¿cómo ser poeta en la primera cita? porque además de seducción es poesía acá hay varios acá hay varios ahora más allá ya para terminar más allá de la feria los esfuerzos que hacen los fondos editoriales ¿cuándo van a hacer que el libro esté más barato? esté más al alcance? ¿cuánto se ha conseguido y cuánto falta? ya está más barato por eso la gente visita la feria porque este es el lugar donde están reunidos todas las librerías todas las distribuidoras importadoras están ahí pero poco a poco vamos a lograr que baje el precio ya estamos este es el país con el precio del libro más barato después de Argentina ojo en Chile es más caro y en Colombia también es más caro imagínense antes Colombia era mucho más barato que Perú ya estamos con el precio más barato la idea es conseguir pues que bajen los precios y además promover y enriquecer las bibliotecas porque no se trata solo de comprar también sino de que la gente visitar las bibliotecas para eso hacemos talleres de fomento de lectura con muchos municipios tenemos un convenio con la municipalidad de Jesús María con la Victoria porque de lo que se trata es que la gente lea porque un país que lee es un país crítico no se deja gobernar por cualquiera tiene un tipo de análisis incluso desde el amor hasta el arte de gobernar la gente se vuelve más crítica desde todo punto de vista desde la casa de la organización de la casa hasta la organización de un país entonces es muy importante que la gente lea aunque sea la etiqueta el champú como me gusta decir pero que la gente elabore conceptos a partir de palabras muchas gracias por estar con nosotros entonces reiteramos del 20 de julio al 2 de agosto la decimosexta Feria Internacional del Libro de Lima 2011 vamos a reiterar para que los próceres de Jesús María Cuadra así es Cuadra 17 de Saladero y 3 soles la entrada menores de 12 años no pagan y mayores de 65 todos invitados imperdible muy bien ahí estaremos entonces ahora nos vamos hasta el Estadio Nacional que va quedando un saludo